Tengo un pastel... Esto es nada más paquete de hambre. De dos kilogramos. Por la mañana... Me como... Un cuarto. ¿Estás copiando? No. Y por la tarde... Un medio. ¿Cuánto me queda de... ¿Cuánto me queda... Del pastel para la noche? ¿Qué? Verdad, verdad. Un ejercicio... Deben que hacer los actores para... Verdad, verdad, verdad. ¿Qué? No. Tú lo sabes. Bueno. Vamos a hacerlo en gramos. Dos kilogramos, ¿cuántos gramos son? ¿Hm? Sí. Dos kilogramos, ¿cuántos gramos son? Dos mil gramos. Si por la mañana me como un cuarto... ¿Cuánto me como? Un cuarto de dos mil gramos. ¿Qué? ¿Qué operación es? Se multiplica... O sea, dos mil por uno partido cuatro, ¿no? Quinientos. Eso es lo que me como por la mañana. Y por la tarde me como un medio. Vamos a poner aquí mañana... Tarde. Un medio de dos mil... Es... Un medio por dos mil. Dos mil por uno, dos mil. Entre dos... ¿Me podéis decir algo, por favor? Es que cuando canta Justin Bieber... La gente canta con él. Yo quiero que me... Coreéis los resultados. ¿Qué? Entonces, ¿cuánto me he comido? ¿Cuánto me he comido? ¿Y cuánto me queda? ¿Cómo no te va a quedar nada? Claro. Dos mil que tenía... Menos mil quinientos que me he comido... Me quedan quinientos. Vale, ahora voy a hacer el mismo problema... Pero sin tener en cuenta lo que pesa. Por la mañana me como un cuarto. ¿Cuánto me queda? ¿Cuántos pasteles tengo? Tengo un pastel. Si me como un cuarto... ¿Qué fracción de pastel me queda? Muy bien. No está mal nunca hacer un dibujo. Si tienes un pastel entero y te comes un cuarto... Te quedan uno menos un cuarto. ¿Cómo se hace esta operación? Uno menos un cuarto. Un cuarto. Aquí yo, ne me. ¿Hombre? Donde no haya uno, yo pongo un uno. Y ahora tengo que poner las dos fracciones... Que tengan el mismo denominador para poder sumarlas o restarlas. Si aquí hay un uno para llegar a un cuatro multiplicado por cuatro... Aquí también. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos es un pastel entero, ¿no? Dame cuatro cuartos de pastel. Menos un cuarto, tres cuartos. Está muy bien que lo digas del tirón. Pero en el examen lo tienes que escribir. ¿Vale? Eso significa que sabes lo que estás haciendo. Luego. Por la tarde me como un medio. Si me quedaban tres cuartos y ahora me como un medio, tengo que restar un medio. ¿Cómo hago tres cuartos menos un medio? Fasi, fase. Cuatro, cuatro. Tres, dos. ¿Sabéis por qué he puesto aquí un dos o no? Porque para sumar o restar dos fracciones, tengo que poner el mismo número en el denominador. Pero aquí no puedo poner la fracción que a mí me dé la gana. Tengo que poner una equivalente. ¿Vale? Me explico. Si tengo tres cuartos de pastel, esto es lo que tengo. Y le quiero quitar la mitad del pastel. ¿Qué es esto? Yo no puedo operar cuartos de pasteles con mitades de pasteles. Pero si puedo operar cuartos de pasteles con cuartos de pasteles. Esto es equivalente a esto. ¿Lo ves o no? Solo que aquí lo he dividido en cuatro partes y aquí en dos. Y ahora tres cuartos menos dos cuartos, ¿cuánto es? Acabo conmigo.